Además, ya que con Gustavo, con José y con Beto nos conocemos de hace mucho tiempo, es lindo contar para uno con mucho orgullo desde la propia gestión y que eso se transforme en una mirada a los ojos con los vecinos de ese guía, como vieron a esos padres de familia que con sus propias manos están levantando sus casas y al ver eso, que ese compromiso que tuvo Sergio Ribarri con el interior de la provincia siga, de lo que no me cabe ninguna duda, en la gestión de Gustavo, de lo que no me cabe ninguna duda que va a ser él el que va a seguir esta gestión. Por eso es tan importante, los que amamos la gestión pública creemos que esta es la manera de hacer, esta manera que nos enseñó el pato, como lo decimos cariñosamente, y que sus discípulos, Gustavo, Beto, José, yo mismo, llevamos adelante. Y este esfuerzo, porque es una ciudad, como toda la región, una ciudad de gente sencilla, trabajadora, cálida, y que en consecuencia todo el esfuerzo que hace el día a día se merece que siga siendo acompañado. Creo que este es el motivo primordial. Nosotros nunca nos agrandamos, por el contrario, trabajamos hablando con cada uno de los ciudadanos para que nos sigan acompañando en las elecciones, pero porque tenemos un proyecto claro, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo cuidar lo que se hizo, es que estas visitas se toman desde ese lugar.